El Ecuador fue engañado por una falsa revolución que nos hizo perder una década de prosperidad. Dividieron a los ecuatorianos, depredaron la naturaleza, violaron derechos, instalaron el terror, saquearon nuestros recursos y nos llevaron a la quiebra. Un gigantesco aparato de propaganda quiso vender un supuesto milagro y esconder la grave crisis económica y los pecados de un régimen que agudizó la desigualdad, la desesperanza y la miseria. Como nunca antes, la corrupción se ha tomado el país. No solo el petróleo es saqueado, se contrata obras con sobreprecio y despilfarro no para. Los nuevos ricos abundan, mientras seis de cada diez ecuatorianos no tienen empleo. Todos estamos convocados a reconstruir el Ecuador con nuestra única arma, la verdad, la verdad. Así no paramos la corrupción y ya la impunidad se tomará nuestro futuro y seremos todos responsables de la quiebra moral y económica de una república sin rumbo. Únete a esta lucha que es de todos. Denuncia sin miedo y repudia a los responsables. Tú también eres parte de la Comisión de la Verdad. Porque de verdad nuestros hijos merecen tener futuro. Libertad para quienes decimos la verdad. Los corruptos a la cárcel.